La Dirección General de Salud en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 iniciaron una campaña de vacunación para beneficio de menores de 5 años de edad durante el mes de agosto en varias sedes. De esta forma, se ofrece el servicio gratuito para complementar el esquema de vacunación, reforzando la salud de los infantes, por lo que es importante llevar la cartilla de vacunación del menor. El director de Salud Municipal, Joaquín Barajas Pérez, señaló que las vacunas son esenciales para los niños, ya que protegen de enfermedades como el sarampión, paperas, rubiola, hepatitis B, polio, tétanos, difteria, entre otras. Del 3 al 7 de agosto, la inmunización se realizará en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Supermanzana 228 y del 10 al 14 de agosto en el CDC de la Supermanzana 99. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.